Así es, en efecto, bueno, esta mañana en el Compleo Cultural en San Isidro del General, la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias hizo una convocatoria a las ocho asociaciones de productores de grano ubicadas en los cantones de Pérez de León y Buenos Aires de Pontarenas. Esto porque se hizo entrega del análisis de la cadena de valor del maíz y transformación industrial en la región brunca de Costa Rica. El objetivo es precisamente incentivar a los productores a la siembra del grano maíz. Sin embargo, también la intención es darle un valor agregado. De esto nos habla precisamente Román Chacón, quien es el secretario general de esta agrupación. Bueno, esto es un proceso que hemos venido llevando con Banca de Desarrollo, con el Instituto Nacional de Aprendizaje, para todo un estudio en la cadena de valor en maíz. Vamos a ver, nosotros cuando solicitamos a Banca de Desarrollo que nos financiaran el tema de industrialización de maíz, ellos nos exigen o nos piden que haya un estudio sobre el comportamiento de la producción a nivel nacional y todo lo que tiene que ver a nivel de productores. Este, el INEA tiene los recursos para hacerlo, el INEA contrata una empresa que es la que nos va a entregar esa recomendación de proyecto que hay hoy. Entonces, hay ocho asociaciones de productores, hoy están las ocho asociaciones, vienen directivos de todas las juntas directivas de ellos y la intención es recibirlo para dar un segundo paso. Probablemente estemos creando una figura donde UPIAS va a administrar este tema de industrialización, pero todas las asociaciones van a estar involucradas dentro de la figura que vayamos a crear, que podría ser un consorcio, hay una nueva figura a nivel de consorcio que el Ministerio de Economía ha redactado. Y es que precisamente, como lo decía don Román, para que se lleve a cabo todo este proceso, se requirió el apoyo del Instituto Nacional de Aprendizaje. En ese sentido, Carmen Gutiérrez, funcionaria de esta institución, nos explica. La UPIAP le pidió a la banca de desarrollo que hiciera el estudio y la banca de desarrollo le solicitó al INEA que pasara a la parte financiera. Es un estudio que le costó al INEA 17 millones y gracias a Dios ya tenemos el resultado y creemos que ha sido un buen trabajo de investigación, que va a favorecer bastante a los cultivadores de maíz y esperamos hoy lo que los compañeros de la investigación expongan, que prácticamente creo que lo que están sugiriendo es un consorcio. También durante la actividad se contó con el apoyo de la Viceministra de Agricultura, quien afirma que se está trabajando de la mano con los productores. La intención es conocer un poco más en qué consiste estos estudios que fueron dados a conocer esta mañana. Escuchemos. Nosotros venimos, obviamente, representando al Ministerio de Agricultura y Ganadería en apoyo a nuestro sector. Nos parece muy importante, cuando nos hicieron la convocatoria, nosotros consideramos que el apoyo al sector de granos básicos es fundamental. Tenemos más bien que seguir promoviendo la producción. Nos interesa mucho este estudio que se va a entregar hoy, sobre el cual se va a discutir hoy, con miras a más bien incentivar el cultivo del maíz, que lo hemos perdido muchísimo en nuestro país. Entonces la idea es ver qué es lo que nos van a presentar hoy para ver cómo el Ministerio de Agricultura y Ganadería y cómo instituciones del sector agropecuario podemos apoyar esta iniciativa. Y es que, sin lugar a dudas, los productores serían los más beneficiados con este tipo de proyectos. Ellos también hablaron con SN, sus noticias. El beneficio es que en el asunto de las siembras entre frijoles y maíz, tenemos un problema porque si nosotros seguimos sembrando solo frijoles y frijoles y frijoles, se va a llegar el momento que no vamos a poder cosechar ni frijoles. Entonces, este proyecto viene a ayudarnos en la rotación de los cultivos y también nos viene a ayudar en el bolsillo a los productores, que eso es una de las partes que hace un par de años atrás hemos venido sintiendo como productores, que el maíz, a la hora de la siembra del maíz, en el tiempo que nosotros nos quedamos ya, que se nos termina el dinero, el poquito dinero que queda de frijoles, y el maíz es un complemento para seguir luchando. Entonces, en este caso vamos a escuchar los resultados de esta empresa consultora y que está haciendo una investigación para tratar de buscar un valor agregado o darle valor agregado al maíz y con eso irle buscando la solución a la comercialización y de esa misma manera entonces volver a reactivar las siembras en nuestra zona porque realmente se han caído mucho. La zona de nosotros siempre ha sido característico sembrar maíz, frijol y en las últimas cosechas el maíz que se ha estado sembrando ha sido muy poco y casi que la mayoría se ha ido para elote, pero es demasiado poco. La zona pasó de producir tal vez en el año 100 mil quintales a producir, no sé, 5 mil, 6 mil quintales. Y es que también parte fundamental en este proceso es el tema de los alcaldes, tanto el de Pérez de León como el de Buenos Aires de Punta Arenas han estado apoyando a estos productores. Acá en esta actividad su presente José Rojas, quien es el jerarca municipal de Buenos Aires. Escuchemos. Yo creo que Jeffrey y mi persona hemos tenido claro esto desde nuestra llegada en la administración. En febrero del año 2016 cuando nos correspondía ingresar, todavía no habíamos ingresado, habíamos estado electo, estuvimos apoyando a los productores en aquella manifestación grande que hicieron acá y que llegamos a acuerdos importantes con el gobierno en ese momento. O sea, yo he venido diciendo en reiteradas ocasiones que la municipalidad no es una institución como la que tiene el Estado. La municipalidad es el gobierno local y los gobiernos locales lo que deben de procurar es el desarrollo económico, social, cultural, recreativo de cada uno de los cantones. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar ausentes de la problemática? Tienen nuestros habitantes, nuestros productores, que somos una zona altamente productora, granos básicos, como la municipalidad, tanto de Pérez Celedón como de Buenos Aires, va a estar ausente en este proceso. Entonces, desde ese momento hemos estado apoyándolos. A partir de enero se esperaría ya sentarse para hablar precisamente cuál sería el siguiente paso a seguir luego de que se diera a conocer este estudio donde se hace la recomendación entre ellos de la creación de un consorcio que sería liderado por la UPIAP y también que tendría la participación de las ocho asociaciones de productores de grano ubicadas en los cantones de Pérez Celedón y también en Buenos Aires de Pontarenas. Estaremos aquí en SNS un noticias a través de Televisora del Sur, Canal 14, dando seguimiento a todos estos tipos de proyectos, todos estos tipos de proyectos e iniciativas que se están gestando en la región brunca de nuestro país.